Y solo quiero decir Dos palabras, te quiero Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no se lo que me pasa contigo Porque no puedo, seguir mas tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Te quiero Música Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa 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 Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Es una tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Es una tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Más No voy a hablarte de amores No Déjame que te bese Así 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 Un cigarrillo No voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas Solo te pido el sol Un cigarrillo y te vas Más No quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar Te dejo la puerta abierta Pero no pude ver Que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a bañar Creía que Creía que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Creía que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar No 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 Música Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mar Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar La cena se envió en su plato y alguien la escuchó llorar Déjela que llore sola, déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor te da Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va Música Hoy, tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Música Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Música Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando te hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando te hace humo se va para siempre y no vuelve más Música Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Música Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Música Luz, 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 luz mala Música Una nota me dejaste No recuerdo ni en qué parte Entre líneas me decías Que por mí nada sentías La dijo una y mil veces Se me esturba la mirada Son mis lágrimas el sello De un grato y bello recuerdo Música No comprendo todavía No me entra en la cabeza De la noche a la mañana Te pedí a que baje esa Solo dejando en herida El dolor de tu partida Solo me queda esa nota Un papel de porquería Si no tuviste el valor De decírmelo en la cara Fue mejor así un recuerdo El brillo de tu mirada Música 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 Propietario Valable Escribí en un boleto Lo guardé como un secreto Tan feliz Tan feliz que me sentía Tan feliz que me sentía Pues mis sueños se cumplían Tu teléfono tenía Que te amaba te diría Y a que hora pasaría Yo por ti al otro día Nunca vi que fue el destino Que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes Del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré Y por eso no llamé Y por eso no llamé Me llenaste de reproches Decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito Fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor Para costarme tu amor Fue un pasaje sin regreso Pues tomando Tomando, tomando Y noche enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré No, 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 no No puedo olvidar Ya, yo lo recordaré Ya, fue mi gran amor Mi amor Sí, 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 mi amor